Duermen bajo los ruidos de mis pasiones y en el fondo de esta luna que ya no alegra entre polvos de ensueños y de ilusiones rotan entumecidas mis flores negras ellas son el recuerdo de aquellas horas en que fresca en tus brazos me adormecía mientras yo suspiraba con las auroras de tus ojos auroras que no eran mías ellas son los recuerdos de aquellos retos los intensos dolores de mis entrañas sepultan sus raíces con los helechos en las húmedas grietas de las montañas guarda pues este triste y débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías guárdalo y nada tema que son despojos del jardín de mis ondas melancolía guárdalo y nada tema que son despojos del jardín de mi sonda melancolía Gracias por ver el video.